Gira a la derecha con dirección a Juana Corriti, tu lugar de destino estará a la izquierda. Pero ya te escuché, tengo el batimóvil, me hace meter en contramano, teóricamente soy una máquina inteligente, tiene que ser más inteligente que yo. No vi ni nadie, ¿no? Hey, buenas chicos, ¿cómo están? Estoy súper, súper feliz, espero que ustedes están bien, porque hoy voy a hacer una remodelación de mi cuarto. Como muchos saben, mi pared es azul, tengo la otra pared que... Un color celeste pastel. Voy a cambiar esos colores, vamos a pegarle stickers. Y pues decidí que hoy, bueno, que estamos en cuarentena, vamos a ir a comprar pintura, a comprar los stickers, para pegarlos en la pared y hacer mejor mi habitación. Es algo cómico porque hace unos meses, hace dos meses o tres meses creo, resulta que hice el tour de mi habitación, donde yo les muestro a ustedes mi habitación y todo eso. No pasaban nunca los autos, ahora que estoy grabando pasan. Dos meses después de hacer el tour de mi habitación, resulta que voy a remodelar mi habitación al 100%, o sea... Fue en vano el tour que hice, sin total, a volver a mejorar mi habitación, o sea, no entiendo. Hoy vamos a ir a comprar pintura, como una especie de sticker... Como una especie de stickers, entre comillas, que son de decoración, no son stickers de Ben 10. Así que nada, hoy vamos a ir y nos vemos. Ya fuimos a comprar los colores y... No les voy a decir qué color es, más que adelantarles que los colores son digitales, por medio de computadora y no son colores que se consigan en la tienda. Qué raro se ve mi pieza, la cama en el medio, o sea, todo desparramado en la otra pieza lleno, la pared... Es muy oscuro, no me gusta, no me gusta. Es lindo cómo va a quedar el resultado, pero el proceso es una tortura. ¿Cómo se siente que me tengas que ayudar? Run. ¿Ayudar? Me hace todo ella. Y vos, Lara, deberías hacer algo también, no sé, es tu casa también, deberías ayudarme, ¿no? Además pusimos este espejo, este espejo con los muñecos de Final Sat Freddy's, y pusimos todo acá. No se ve nada, esperen. Todo lo de mi pieza está acá, en esta habitación, donde guardamos cosas que no usamos. ¿Vieron estos stickers que están ahí? Me gustaría poner otros, cuando la pared esté del color que no les voy a decir hasta que lo pinte, es sorpresa. Se va a ver un color más no tan oscuro, un color más pastel, como un color así. Esto no es un blanco, es un celeste pastel. Y vamos a pegar los stickers que son estos, como les dije, no eran stickers de Ben 10. Uy, ya está mezclando. Resulta, amigos, es un color muy fuerte. Por ejemplo, yo quiero pasar un color blanco, un color rosa, un color celeste acá. No se va a notar porque es un color muy oscuro. Primero hay que pasar un color que es un gris, no sé qué. ¡Ven a mezclar! ¡Ven a mezclar! Para apagar el azul. Y yo voy a ayudar a... Ayudar, entre comillas. Ayudar, ayudar. Yo quiero cambiar este color porque se me hace un color como que muy futurista. Ya me cansé de este color. Hace un año y medio que lo tengo, quiero cambiarlo. Por favor. Además, resulta que estos cajoncitos, bueno, cajoncitos que son como cuadritos para poner cosas, como pueden ver, ahí están mis juegos de Play, cosas así. Como la pared va a estar de un color que no es ni azul ni rojo, pues hay que cambiar eso, esos colores. También hay que cambiar el color de la lámpara. Y entonces, pues... Los vecinos están a tope moviendo muebles y después me retan a mí. Ahí viene con la pintura hermosa, se le va a volcar todo, me coñadezco. ¿No deberíamos desconectar eso, en mi opinión? Mamita, sí, sí. De cagar, es que se va a usar una de ellas. ¿Quién es el maestro mayor de obra? ¿Te da órdenes? La autónoma. ¿Pero de trabajar ni hablar? Pero dijo que necesita, ok, ok. Ok, ok, ok. Se me está cayendo todo. Necesitamos una escalera. Ok. Acá está. Ah, eso es para poner en el suelo, ¿no? Nada más es pasar de arriba abajo. ¿Qué satisfacción me da ver cómo pasa el pincelito por toda la habitación? Y mirá todo lo que falta. ¿Qué? ¿Qué? Nos quiere matar. Ahora soy una chica mala. ¿Ya pintamos todo? Qué lindo, qué lindo, está todo blanco. No, de ti, porque es la base, no es la pintura, ¿eh? Ah, es puro pretexto con vos. Este es amarillo, amarillo. Este cuadrado, adentro, negro. Negro, amarillo. Amarillo, negro. Y está de ti, suerte para ti. Y es un cúmulo de color. ¿Me explica de vuelta que no entendí? Bueno, esto antes estaba azul y yo lo pinté de amarillo y negro. ¿Qué? ¿Yo la pinté de amarillo y negro? ¡Sas cara dura! ¿Qué es eso que tenías en la mano? ¡Ay, qué pesado que sos! ¡O sigues haciendo lo que estabas haciendo! ¿Lo pinto de este color o lo pinto de naranjita? Es tu pieza. Vos sos el diseñador, yo soy la burera. Estás haciendo como una promoción. Sale 40 pesos, es para ustedes. Miren, el regalo que me hicieron. Este, como pueden ver, yo tenía este. Lo vamos a cambiar porque, bueno, no combina la verdad. Y nada, lo vamos a poner. Y decidimos que estos cuadros que están acá, vamos a pintarlos con violeta y con amarillo o naranja. Y los vamos a poner acá. Ahí en la pared los vamos a colgar. Es una remodelación muy buena, la verdad me encanta. Chicos, ¿qué creen? ¡Al fin terminamos! ¡Ay, no lo puedo creer! Literalmente. Estuvimos como tres semanas haciendo esto. Quedó hermoso. Me encantó. Se lo agradezco totalmente a mi mamá porque ella me hizo el regalo. Me gustó un montón cómo quedó todo. Los peluches, la pared pintada, los colores así, pastel, los stickers, los cuadros. Fue hermoso las cortinas moradas. Fue hermoso. De verdad, mami, muchas gracias. O sea, vos siempre me despertabas todas las mañanas. Cuando vos tenías que pintar, me pedías que me vaya a tu habitación para que vos pudieras pintar tranquila, sin despertarme y todo eso. Porque claro, como ahora en Argentina, en este tiempo no hay un ambiente cálido. Estamos en invierno y entonces pues como que la pintura tardaba en secarse. Entonces yo me iba a su habitación. Después, bueno, me levantaba. Mami, ¿necesitas algo? No. Mi mamá algunas veces se caía. Y se cayó un montón de veces. La pobre. No le pasó nada. Menos mal. Nada, muchas gracias, mami. Hiciste lo imposible para que yo esté cómodo. Yo me acuerdo hace un tiempo como que ni me imaginaba tener esta hermosa habitación. De verdad, es muy, muy hermoso. Me gusta un montón. Te amo un montón. Y los amo a ustedes, chicos. Gracias por quedarse a ver el video. Un beso súper, súper grande. Los quiero mucho. Bye. ¡Suscríbete al canal!